Sobre todo, bueno pues nos encontramos en el interior de Palacio Municipal en Sombrero de Zacatecas donde se va a hacer la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública donde tenemos ya al Presidente Municipal, al Director de Murillo Murillo, a nuestra síndica municipal a la licenciada Alejandro Almos, también al Ingeniero Urbano, yo aquí no soy Secretario del Ayuntamiento así como también hacia los distintos regidores que forman este HH Ayuntamiento La doctora también Fabiola García, el líder estratégico de la Unión de Peñoles La señora María Luisa Olvera, señor Lucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros A los dependientes de la región Yo ya llegué A la licenciada Marta López El director de seguridad Por ejemplo A la licenciada de seguridad A la licenciada de seguridad Gracias por acompañarnos A la licenciada de desarrollo social A José Inés Fragoso Muchísimas gracias por estar en los eventos Bienvenidos A los regidores del H Ayuntamiento Aquí están Por estar aquí Es la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública A Leonardo Recedis Representante del Comité de Pueblo Mágico A los regidores del H Ayuntamiento Al director del Colegio Bachilleros Al licenciado Guillermo Canales Muchas gracias por estar aquí con nosotros Aquí están Y agradecer también a miembros de esta administración municipal Estamos al interior de la Palacio Municipal de Sombra de Zacatecas El licenciado Francisco Ruiz Director de seguridad pública Base, base La instalación del Consejo Municipal A la licenciada Vicenia Herrera Que es directora del TIP Municipal A Rosa María Valdés Que es coordinadora del Centro de Atención a la Mujer A Aurora Gómez La jefa de programas de apoyo A Clara Sánchez La licenciada Que es la coordinadora jurídica De la Dirección de Seguridad Pública Buenos días Feliz de la Mujer A todos A la licenciada Ramí Suñega Que es comandante operativo De la Dirección de Seguridad Pública Y sobre todo Agradecer la presencia aquí de mi esposa Lidia Presidente del TIP Municipal Muchísimas gracias a todos Y vamos a iniciar con este Con esta sesión Donde es una sesión Sonente de cabildo Donde realizaremos Concordados, bienvenidos Compartan la página La toma de protesta Bueno, la instalación Y toma de protesta Del Consejo Municipal De Seguridad Pública Por lo que pido A nuestro Secretario de Gobierno Ángel Paz De lista De los asistentes Buenos días a todos Arquitecto Don Manuel Alain Murillo Murillo Licenciada Alejandra Don Marí Buenos días Inquilio Romano Yo a delegado Presente Regidor Ramsey Río Rodarte Se justifica Por cuestiones de salud Su inasistencia Informo Camilo Martín Río Saludos Regidora Saba Mercedes Salabache Se justifica Su inasistencia Por situaciones familiares De vigencia Regidor José Lingo Lásquez Bernal Presente Regidora Rubianca Guadalupe Partida Chávez Regidora Arturo Alurgo Fraile Mora Presente Regidora Marta Lidia Gómez Delgado Envío También Estito De justificación De ausencia Por cuestiones De trabajo Regidor Fernando Abraham Graciel Presente Regidora Arianna Ortega Pérez Presente Regidor Jorge Domínguez Fraile Presente Regidora Miriam Del Rocío Treviño Cordero Presente Regidora Cecilia Yadmín Garay Cuevas Presente Regidora María Mariana Ochoa Saldaña Regidor Sergio Mercéu Arbaez Regidor J. Jesús Montoya Ortega Presente Informo Coro Legal Depida Todos Presentes Ponerse De pie Bueno Pues Estamos Haciendo Para la Instalación Del Consejo Municipal De Seguridad Pública Dos minutos De este 14 De febrero De 2019 De claro Formalmente Instalada Esta Cuarta Sesión Solena De Cabinto Por favor Pueden Tomar Asiento Nuevamente Enseguida Continuamos El siguiente Punto De La Lectura Y Aprobación Del Día Por Los Depos Departados Marta Laura Quien es la Coordinadora Legada De Músicos San Barrete Con el Permiso De Todos A la Letra Dice Un Fundamento Del Artículo 48 Fracción 3 Y Los Artículos 50 51 52 De La Ley En Municipio Y El Artículo 33 De Reglamento Interno De Ayuntamiento Sobre E Zacatecas A